¿Y qué andas viendo? Que hace rato te veo como viendo por allá abajo. Nada, que he estado viendo que lo tienes como grande. ¿El qué? ¿La cartera o qué? Ah, no. La cartera no. Ah, porque aquí lo único que tengo es como las llaves del carro. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Se ve que no eres de por aquí, ¿cierto? No. ¿De dónde eres? De Medellín, ¿mo? Ah, ¿eres paisa? Sí, ¿mo? Ah, mira, lo que pasa es que yo tampoco soy de por aquí, yo soy turista. Sí. Yo soy de Santa Marta y ando buscando el Hotel Hilton. Hotel Hilton. Sí. Ah, sí, es por allá. ¿Por acá, por estos lados? Sí. Qué raro, porque ahorita yo estaba por esos lados y me dijeron que quedaba por acá. Sí. Sí, entonces ando un poco desubicado. Ah, ya. ¿Y qué andas viendo? Que hace rato tengo como viendo por allá abajo. Nada, que estaba viendo que lo tienes como grande. ¿El qué? ¿La cartera o qué? Ah, no. La cartera no. Ah, porque aquí lo único que tengo es como las llaves del carro también. Sí. Sí, pero está pequeño, mira. No, yo estoy mirando. ¿Estás hablando qué? Otras cosas. Estaba viendo otras cosas. Ah, yo creo que estabas viendo que el reloj. Y que te ríes. Tienes una sonrisa bonita, ¿sí te lo han dicho? Sí. Sí. ¿Y cómo es tu nombre? Valentina. Valentina. Sí. Ah. Valentina Álvarez. Valentina Álvarez. Sí. Yo soy Miguel Ortega y me dicen el trampa. Sí. De cariño, no sé por qué me dirán así. El trampa. Sí, el trampa. Pues sí, entonces ando por estos lugares buscando ese sitio, pero nada, nada que lo encuentre. Sí. ¿Será que tú ahorita que de pronto te vayas y eso, me ayudas a buscar ese sitio, o qué? Sí, claro, yo te ayudo. ¿Y estás sola o qué? ¿Estás acompañada? Sí, pues estaba con unas amigas. Ah, sí. Pero ellas quedaron allá en las frías. Ah, ya, ya, ya. Ah, bueno, entonces, no sé, tú me dirás, sí. ¿Y podemos tomar algo ahorita? Bueno, sí, vamos. ¿Y qué estás mirando por allá abajo? Hace rato que estás mirando y mira, mira. Nada, no sé. ¿Me tienes como con la incógnita y eso? Sí. Ajá. ¿Y de qué lado de Medellín eres? De Sabaneta. Sabaneta. Ah. Yo he ido, pero al poblado. Me he hospedado varios días por allá. Ah, sí, el poblado es muy chévere, pero es muy turístico. Para ir a rumbear y eso. Exacto, sí. Para ir de rumba, sí. ¿Y qué tal te ha parecido la ciudad de Cartagena? Cartagena, muy hermoso. Sí. Sí, sobre todo por los hombres. ¿Por los hombres? Sí, son muy lindos. ¿Ah, sí? Muy amables, sí. Ah, no, sí, claro. Eso es lo bueno de los costeños, que somos amables. Sí. ¿Y cómo te ha parecido hasta ahora? Pues, muy lindo. Me parece muy chévere tu energía. ¿Y estás segura que no estás mirando nada por allá abajo? Porque estás como así, viendo y la vaina. Ajá. Si quieres, siéntate para que descanse un ratico mientras que yo me voy. Ajá. Mientras que conversamos. Ah, ok. ¿Dónde era que estabas sentada? ¿No era aquí? Aquí. Sí, acá. Y tienes mucho tiempo aquí en la ciudad, ¿o qué? Yo, pues, llevo como una semana aquí. ¿Una semana? Sí. Ah, ya, ya. De vacaciones. Ya el lunes me voy. ¿Para Medellín? Sí. Me tienes como nervioso de tanto estar. Valentina fue que me dijiste que te llamabas. Sí, Valentina. ¿Y tú? ¿Cómo es que te llamas? En las redes sociales me encuentras como el Trump. El Trump. Pero mi nombre es Oscar Miguel Ortega. Ah, Oscar Miguel. Ese es mi nombre. Ah, ok. Y hay algo que te quiero decir, pero te lo quiero decir al oído. ¿Será que puedo? Sí, que... Esto es una broma, una cámara escondida, ¿viste? Una cámara escondida. Mírala, ¿dónde está la cámara? Está es.